Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, esta vez os traigo mi top 10 de los mejores juegos exclusivos de Xbox 360 pero antes de empezar quiero decir unas cositas y es que no todo el mundo tenemos los mismos gustos así que chicos, os animo a que pongáis en la lista de comentarios vuestro top 10 Ah, y antes de que se me olvide, tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos Johnny Lemux, Josep Fábregas, Rafael Muñoz, Andrés y Nico Rayo, saludados si estáis, ahora si, empezamos con el top 10 aquí os traigo el primero, Gears of War 2, bojo, que juegazo, para mi, uno de mis preferidos de Xbox 360 deciros que la saga Gears of War me encanta, de hecho cuando jugué al primero, bojo, dije, bojo, que graficazos en serio, se me caía la baba, y esta segunda parte, buah, cuando lo jugué dije, buah, no creo que sea muy superior a la primera entrega y la verdad es que me encantó esta segunda parte y para mi es mucho mejor que el primero unos gráficos buenísimos, un modo historia increíble, una jugabilidad perfecta la banda sonora de este juego también es espectacular y la verdad es que es un auténtico juegazo aparte de su modo campaña, que es muy bueno, tiene un multijugador guapísimo y es un juego que recomiendo totalmente deciros que tanto el Gears of War 1, el 2 y el 3 me encantaron luego para mi salió uno, que para mi es el más flojillo que salió en la Xbox 360 que es el Gears of War Hoodman, que personalmente, no sé, no me gustó tanto como los tres primeros pasamos al siguiente y os traigo Project Gotan Racing 4 otro juegazo, en serio si os gustan los juegos de coches, más tirando al modo arcade que simulador este es un auténtico juegazo bueno, cuando digo juegos de coches, en este juego también salen motos y de hecho podemos jugar, por ejemplo, en las carreras salen coches y motos a la vez y es una auténtica pasada, unos gráficos muy buenos, varios modos de juego luego también tiene un modo online muy bueno la jugabilidad de este juego es una auténtica pasada tiene clima, lluvia, el modo noche, y la verdad es que es un auténtico juegazo y un juego que recomiendo totalmente pasamos al siguiente y os traigo Lost Odyssey otro juegazo si os gustan los juegos de rol, es un juego que recomiendo totalmente un modo historia increíble luego, tenéis juego para rato, porque su modo historia os va a durar horas una jugabilidad muy buena luego, la banda sonora de este juego también es increíble y es un auténtico juegazo y la verdad es que es un juego que recomiendo totalmente siempre y cuando os gusten los juegos de rol pasamos al siguiente y os traigo Ninja Gaiden 2 otro juegazo si os molan los juegos hack and slash tipo Davey McRae este juego os va a encantar deciros que es bastante gore vamos, que sale un montón de sangre un juego bastante lleno de acción bueno, a saco de acción unos gráficos muy buenos una jugabilidad perfecta su modo campaña, la verdad es que me gustó bastante y es un juego que recomiendo totalmente pasamos al siguiente y os traigo Forza Horizon explicaros que hay dos sagas de Forza primero está Forza Motorsport y luego está Forza Horizon Forza Motorsport es más simulador más estilo Gran Turismo y luego Forza Horizon es más modo arcade y la verdad es que a mí Forza Horizon me gusta bastante en esta ocasión es en mundo abierto unos gráficos muy buenos una jugabilidad perfecta luego la banda sonora de este juego es muy buena si os gustan los juegos de coches tirando arcade es un juego que recomiendo totalmente pasamos al siguiente y os traigo The Racing madre mía me encanta este juego ¿y sabéis por qué? porque salen zombies en este The Racing se trata de un juego donde estamos en un centro comercial lleno de zombies y la verdad es que es súper divertido ¿por qué? porque tenemos que cargarnos a todos estos cabrones y luego encima podemos crear armas y la verdad es que es un juego súper divertido gráficamente bastante bueno una jugabilidad muy buena su modo historia es bastante largo y la verdad es que es un juego súper guapo y un juego que recomiendo totalmente pasamos al siguiente y os traigo Forza Motorsport 4 el gran turismo de la Xbox 360 ¡buah! ¿qué puedo decir de este juego? que es una antética pasada unos gráficos buenísimos una jugabilidad perfecta un montón de coches un montón de circuitos ¡buah! y es increíble en serio si os gustan los juegos de simulador de coches ¡buah! este ¡buah! es increíble pasamos al siguiente y os traigo Alan Wake para mí uno de mis preferidos exclusivos de Xbox 360 un juego en tercera aventura o sea en tercera persona una aventura bastante paranormal pero ¡buah! el modo historia de este juego es increíble ¡buah! una antética pasada unos gráficos de lo mejorcito que he visto en Xbox 360 una jugabilidad perfecta como digo la trama de este juego es buenísima y encima está doblado al español ¡buah! increíble en serio si os gustan las películas rollo de ciencia ficción o las series este juego es de ese estilo ¿vale? de ciencia ficción rollo estilo como un capítulo de Expediente X pero en este juego lo vives ¡buah! y es increíble para mí uno de los mejores juegos que tiene Xbox 360 pasamos al siguiente y os traigo Halo 3 ¡buah! por esta saga me pillé la Xbox 360 y de hecho la Xbox One también me la ha pillado por la saga Halo de hecho ya queda nada para jugar a Halo 5 ¡buah! ¿qué puedo decir de este Halo 3? pues que es increíble el modo campaña muy bueno pero sobre todo lo que mola de este juego es el multijugador ¡menudos vicios! ¡buah! increíble gráficos muy buenos una jugabilidad excelente y la verdad es que me encanta la saga Halo y este para mí es uno de mis preferidos y pasamos al último del top 10 que es Girls of War 3 ¡buah! madre mía el juego que cierra la trilogía de la saga Girls of War un modo campaña bastante bueno luego gráficamente es de lo mejorcito de la trilogía luego encima este juego el multijugador lo mejoraron respecto a la segunda entrega y es increíble menudos vicios me pegué al multijugador del Girls of War 3 una jugabilidad perfecta y la verdad es que me encanta la saga Girls of War de hecho ahora va a salir el remaster del primer Girls of War en la Xbox One y ¡buah! me lo voy a pillar fijo pero el que más tengo ganas de jugar es Arguea Subwar 4 ¡buah! madre mía que ganas que tengo pero que salga pero hasta finales de 2016 creo que no saldrá y bueno chicos hasta aquí mi top 10 de los mejores juegos exclusivos de Xbox 360 espero que os haya gustado si ha sido así por favor dale like comparte y suscríbete para más venga chicos un fuerte abrazo adiós y suscríbete y suscríbete